Ramón, buenos días. Muy buenos días. Llegó el día y la hora. Sí, ya estamos aquí. ¿Y el día está como está? Bueno, la previsión era que estuviera nublado. Ha caído un pelico de humedad, pero ha parado, está bien ahora, no hace frío, está nublado, no nos hace calor, entonces bien. Si nos respeta, contento. A falta de minutos para que todo comience, ¿qué tal, cómo va todo? Muy bien, todos los recreadores ya han venido esta mañana. Tenemos casi 80 recreadores de distintos sitios, de Murcia, de Madrid, de Barcelona, de Valencia, de Sagunto, y nada, reunidos, y los talleres ya ves que también están montándose, los talleres infantiles de armamento íbero infantil, de mosaicos, y alguna cosa más, talleres de cerveza, talleres de reguero, y nada, esperando ya ahora mismo para empezar la recreación. Aprender y a conocer más la historia, si cabe, como hablábamos anteriormente con Virtu Rivera, es bonito, ¿no?, hacer este tipo de recreaciones, porque pedagógicamente, quería decir, nos entra mejor. Sí, sin duda, la recreación es una de las mejores, descubrimos que es la mejor forma de enseñar historia a la gente. Tú le puedes decir que leo un texto y vamos a decir lo mismo, pero no es igual. El recrear con personas figurantes, personas que vienen vestidas de época, contar esa época, es muy fácil para que la gente vea, al que quiera luego tener más curiosidad, porque siga buscando informes e investigue más, es una forma de abrir a la gente esa forma de empezar a aprender historia. Para hacer lo que se va ahora mismo a ver sobre el escenario, mucho tiempo de trabajo, de preparación, eso es bueno que la gente lo sepa, que esto no es llegar y besar el santo, todo esto tiene una forma. El proyecto empieza justo cuando acabamos la recreación, este año la teníamos prevista para 2021, pero por supuesto no pudimos hacerla, pero siempre en marzo es cuando arranca, y cuando empezamos a hablar con todo el mundo, en junio o julio, cuando presentamos el proyecto que tenemos. Y es así, termina una recreación, llega la idea, vamos a empezar esto, le damos forma, vemos qué podemos ver y hacer, y entonces presentamos a la gente, pero en junio o julio empezamos ya a hablar con todos los estamentos y presentarles el proyecto. ¿Cada año la temática es distinta? Sí, buscamos una época distinta de sucesos en Villena, como fueron las anteriores, el asalto a la ciudad en 1707, la época modernista, el título de ciudad, este año el cruce de caminos, yo creo que viene muy a colación con el dichoso Puerto Seco y todo eso, y Villena ya era un cruce de caminos logístico hace 2.000 años, entonces totalmente viable este tipo. Y luego tenemos muchos yacimientos iberos y romanos en Villena que no se están explotando, que quisiéramos también que esta codivulgación consiga hacer algún tipo de llamamiento, que haya más demanda y más investigación sobre esa época. Pues entonces lo que ocurrió antaño lo basamos en la actualidad, en lo que estamos viviendo ahora, más o menos. Sí, claro, sin duda, siempre la historia, quieras o no, por suerte, pero gracias, se repite muchas veces. Y tener ahora un hecho actual, que sabíamos que hace 2.200 años aquí ocurrió una cosa parecida, pues sin duda, oye, viene a pie y creo que sería, vivimos muy necesario realizarla. Ramón, muchas gracias, que todo vaya muy bien. A vosotros por venir e informaros y gracias.